Bueno, papá, hoy te voy a preparar muchas sorpresas, ¿vale? ¿Dónde vamos a ir? Pues no te lo puedo decir, pero te daré pistas, ¿vale? Vale. Oh, mira, ya está aquí el taxi. ¿Quieres en naranja? Sí. ¿Entras? ¡Hola, hola! 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 Con la rasca que hace aquí, ¿no? En Corea, madre mía. En Corea, la puerta y... Parece como si te dieron un puñetazo del frío que hace. O sea, pega una rasca... ¡Ah! El tiempo muy raro. ¡Nalcia que... ¡No, sí que se nota, sí! ¡Ah, 아버지! ¡Ah, ahora! ¡Han국에서의 첫 외출인 거잖아요! ¡Ah, 그러니까요! ¡Ah! 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 ¡Gracias!